Esta mañana, algunos municipios de la región conmemoraron el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con diferentes actividades, entre las cuales destacaron las marchas por parte del gobierno. Estas marchas son necesarias para visibilizar la lucha feminista y recordar la importancia de reconocer la historia de los derechos políticos, sociales y económicos de las mujeres y niñas que siguen luchando por un mundo igualitario, libre de violencia y discriminación. Este 8 de marzo te invitamos a reflexionar y de esta manera, entre todas y todos, construir un camino hacia la igualdad, basado en los derechos humanos, la eliminación de los estereotipos y roles de género y cada uno de los prejuicios que dividen a la sociedad.